¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy vamos a jugar Space Steam Bueno gente, este juego trata de que en una nave caes en el espacio, caes a un planeta En el que mientras caes varado y la nave se hace cuacha Y lo que tienes que hacer es ir a las naves que no pudieron sobrevivir Y recoger artefactos que puedan servir para reparar la nave y salir de aquí Lo malo es que conforme vayamos agarrando las piezas más zombies van a salir así que eso se va a poner turbio Así que bueno gente, vamos a darle Start a ver qué pasa No lo he jugado, he visto videos pero no lo he jugado así que pues bueno vamos a ver Ok, se mueve normal como en cualquier juego WSD y el espacio este Oh ya, 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 ya vi cómo disparar Ok, como en los videos yo ya vi que esta es la primera que se agarra y aquí este es un zombie, miren Vamos a ver si sale Y ven, les dije, este es el primer zombie, acá sale otro, miren, ven, aquí sale otro Y aquí está la primera cosa, o sea, la primera parte de reparar son cinco Allá está otra, allá otra, allá otra y otra Tenemos que ir por ellas Y pues bueno, cada una que la agarremos tenemos que ir yendo a lo que sería la nave O sea, a esta y dejándola ahí Así que bueno, también quería disculparme con todos ustedes por no subir el segundo capítulo de Farsky Que no lo he subido pues porque quería subir un video diciendo que si querían seguir viendo Farsky en el canal Porque yo lo empecé a subir pues porque me gustó, subí el primer capítulo hace como una semana, dos semanas A mí me gustó, es como me encanta No lo he jugado pues porque no quiero avanzar en el progreso que dejé en el video Pero si ustedes quieren que yo siga subiendo Farsky, o sea, y si no sabes qué juego es, te recomiendo ir a verlo Ok, quedan cuatro Te recomiendo ir a verlo pues porque la verdad está muy entretenido el juego Y si quieres que lo siga subiendo déjame un comentario de Rickman Sí, creo que lo siga subiendo Así que bueno, también otra cosa que hay que decirles es que me... Ya en el próximo video, en los anicios del próximo video Voy a dar el ganador de... Del... del Overwatch Que le voy a dar su código y todo Tiene que ser por Instagram ¡Uy! ¡Ostras! Que este sí no lo vi ¡Ustras! Que se me enchinó toda la piel ¡Oh my god! Mira, ya vienen dos Como les dije, cada vez salen más Eso es lo que vi en los videos ¡Oh! Que se me puso la piel de China ¡Oh my god! Bueno gente, ya estamos llegando Así que vamos a dejar el segundo de estos Creo que sí pueden subir No, no suben Ok, quedan tres Vamos a ver Mira qué pasa, que sí pueda Qué pasa Bueno gente, otra cosa que les quería decir Este... Sí, en el próximo video, al inicios del video Voy a dejar... Voy a hacer este... Eh... ¡Uy! Ya, ya, ya me lo venía, vení Ya me lo venía, vení A inicios del próximo video Voy a dar el ganador del sorteo de Overwatch Y voy a hacer otro sorteo Todavía no sé de qué Pero quiero que... Por lo de mientras En la descripción está mi Instagram Quiero que me vayas y me sigas Porque ahí voy a estar subiendo Este... Cosas Saludando suscriptores Yo qué sé Y pues bueno Voy a estar subiendo Las Instagram stories Y todas estas cosas Así que bueno Veis, sígueme Y todo el que me siga Lo voy a seguir Así que bueno Vamos a terminar Vamos a dejar Esta pieza que está ahí Nos quedan dos Con esta es la tercera Vamos a... Nos van a faltar dos Oh my god Uy, fue como un hitter click eso ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, casi me mata Casi me mata esta cosa La dejamos Y continuamos Mira nomás Mira nomás Cómo vienen Mira Otra cosa gente Que les quería decir Es que le quiero hacer una broma A mis hermanos Ellos tienen alrededor de un mes Haciéndome bromas Por absolutamente todo Y yo se las quiero devolver Un poquito así Bien Uy, 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 uy Uy, vamos a correr Vamos a correr Que me están acorralando aquí Uy, que me están acorralando gente Que me... Yo sé Ya esta es la cuarta Como les dije Cada vez van saliendo más Mira, 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 mira Mira cómo vienen Mira, cómo vienen Mira, mira Como les decía Tengo un mes alrededor Mis hermanos tienen alrededor de un mes Haciéndome bromas Y ojalá no me escuchen Porque bueno Lo mejor De que les estoy pidiendo Esto Es que ellos no ven mis videos O sea, sé que es raro O sea, mucha gente Muchos me han dicho Oye Rikman Que tus hermanos ven tus videos No Ellos ven los videos Cuando yo los invito O cuando ellos salen No más Así que bueno gente Esta es una buena oportunidad De pedirles ideas Para hacerles alguna broma A mí no se me ocurre ninguna Así que cuando tengo planeado Hacerles una broma Ya les dije Así que por favor Saquen sus mentes Rikmanianas Y en los comentarios Díganme Las mejores bromas Que les puedan ocurrir La broma ganadora Va a recibir un corazón O sea, va a ser El único comentario De este video Que va a tener un corazón Porque siempre suelo tener Uno que otro Corazón por ahí O sea Uno seis, siete Corazón Les pongo los mejores comentarios Pero esta vez No más va a ser A ver un solo corazón Y es a la mejor broma Que se les ocurre Y la más votada Así que bueno gente Déjenme en los comentarios Y acuérdense También déjenme Este Pues Así bueno gente Déjenme en los comentarios Y también Uy, 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 uy Mira, mira Ya no, no me la hacen dos veces No me la hacen dos veces Déjenme en los comentarios Las mejores bromas Las más votadas Y también Déjenme Este Si quieren ver Seguir viendo Farsky Y Uy, ostras Lo que se viene Mira, mira Todo lo que hay ya Y más todo lo que viene Por este lado Este es el último Así que sigamos Creo que nos salimos De esta nave O termine el juego De hecho tengo más juegos Para la finalidad Subir Uno que se llama Tetris Runner Que está bastante bien O sea Está muy entretenido el juego Y vamos a tratar De matar Porque mira, mira No más Vamos a ver Vamos a poner música De acción Ahora sí gente Vamos a tratar de correr aquí Mira Vamos a tratar de matar Lo más que podamos O sea Ya maté algunos Pero creo que esto Va a ser Este va a ser el último Vamos a ver Y Bueno, creo que no maté Casi ninguno Sí, pero maté Uno, ¿cuántos? Ok, dejamos esta Y se supone que ya Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, no, no Que no me van a matar Venimos por acá Y terminamos el juego Juegos Terminamos Espero te gustó el video Espero que te haya entretenido Me mataron Espero te gustó el video Deja tu like Suscríbete si no lo estás Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Yo subo videojuegos Tutoriales Y cosas así Próximamente reviews Si es que se hace Así que bueno Déjame en los comentarios Las mejores bromas Que se te ocurran Y decirme si quieres Ver Farsky en el canal Así que yo me despido Espero que te guste el video No olvides suscribirte De dejar su like Y nos vemos En el próximo video, gente Adiós